El gobierno de Brasil informó que el país registró este domingo 31.359 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos asciende a 12.984.956 desde el inicio de la pandemia. Según el último balance del Ministerio de Salud, en el último día fueron contabilizados 1.240 muertes, mientras que el acumulado de decesos llega a los 331 mil 433. El número de casos y muertes por coronavirus notificados en el último día es el menor de toda la semana. No obstante, las autoridades han reiterado que las cifras suelen ser más bajas los fines de semana debido a la falta de personal para registrar los datos. La media de infecciones diarias en los últimos siete días cayó hasta los 64.324, tras haber alcanzado un pico de 77 mil a finales del mes de marzo. La media de muertes, por su parte, bajó a los 2.747 después de haber superado las 3.000 diarias. De acuerdo con el boletín, la tasa de mortalidad es de 157,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia se sitúa en 6.179 por cada 100.000 habitantes. Tras las medidas de restricción impuestas en las últimas semanas por las autoridades de diversas ciudades del país, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro, la curva epidemiológica registró un leve descenso, aunque los especialistas temen un nuevo repunte tras la Semana Santa. El empeoramiento de la crisis sanitaria coincide además con el lento proceso de vacunación en Brasil ante la falta de dosis disponibles.